y esa compuerta cuando viene llegando del barco se abre, entonces te puedes caer en el agua y te matas que no puedes nadar ah ya con la SCAR claro ya estás metido allá fallaste las balas las fallé hay un man ahí que me estaba disparando con Vector y las fallo toditas ahí viene el barco si lo mato se puede pasar sin más barco si, si quédate curate te has usado la inyección alguna vez si ovario si, 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 era ese el hardlock están todos de este lado gol si el barrio venía correteando uno por detrás y no estaba tan tranquilo ah, me quedan cincuenta balas apenas nooo, bueno, a matar grumi es bajito aquí, lol el Antonio, el Antonio es bueno, el Antonio es bueno y no gustavajón de FPS igual estaba a muerte como que no te moriste? como que tu tampoco te moriste? nooo ah bueno si el me dispara por arriba sabia que por ahi se he matado claro puta presioné lo que no era uy lechuga que asco no me alcanzas a la cuadra marica no me alcanzas a la cuadra marica ah bueno no jajaja un man me campeo feo marica la gente es bien rata esta jugando bien mal esta partida mas que todo porque no conoce el mapa a el nooo por la punta marica nooo por la punta marica nooo por la punta marica no que no 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 ahi queda uno y luego que antes de ultimo Jugué con la SCAR y no me gustó mucho ¡Alto! Sigue siendo el patrón ¡Suscríbete al canal!